En esta temporada, saca a relucir las anécdotas de tus mejores viajes. Comparte con nosotros videos de tus vacaciones y podrías verlos en nuestra pantalla. Solo tienes que subirlos a YouTube con el título, ¡Qué buenos son! Y nosotros nos encargamos del resto. Saludos ahí para la cámara. ¡Epa, vale! ¿Cómo estamos? Recuerda, sube tus videos y muéstrale a Latinoamérica lo bien que sabes divertirte. ¡Qué bueno que llegaron las vacaciones por Song Channel HD!